Bueno, os voy a enseñar algún detalle en concreto, cómo va quedando el Belén. Aquí ya ves ya la espuma, ya seca y el efecto que queda la espuma. Hemos optado por no mancharla la espuma antes de que seque con tierra y teñirla, sino que vamos a teñirla ahora posteriormente con una mezcla de cola y tierra y barro, para que quede el efecto de barro. Así que ahora tenemos que pintar lo que es toda la espuma. Esto ya ha quedado duro, consistente. Y vamos a rematarlo, ya os digo, con un poco de barro, para que no quede tan grumoso, la zona que queda muy grumosa. Luego os voy a enseñar un poquitín ya también el planteamiento del río. Bueno, mirad, partimos de una semicascada con una manguera y un recorrido del río con plástico. Esto simplemente son dos capas de plástico doble, doble, para asegurarnos. Y hemos dejado un recipiente, un balde. Vamos a hacer aquí como una caverna, una zona de caverna, que va a rematar abajo al cubo. Tenemos que ocultar la bomba en el cubo y el recorrido lo hacemos con una manguera por debajo oculta. Y luego vamos a hacer también una zona de cueva. Esto sería la cueva, vamos a hacer la cueva, una caverna. Quiero hacer aquí un efecto de chimenea para evacuar los humos y hacer el efecto de los humos. Entonces vamos a rematarlo con un tubo, una canalización, para que el humo discurra por lo que es la zona de chimeneas. Que quedarán por encima, que esto tenemos que rematarlo todo montaña, ocultando la zona del río. Y rematándolo con el castillo del fondo. Todo con espuma. Igual con el mismo efecto que queda al fondo. Vamos a trabajar.